Julián Álvarez se vistió de héroe en la victoria como local 3 goles por 2 del Manchester City sobre el Leipzig por la quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League. El equipo visitante daba la sorpresa en el Etihad Stadium yéndose arriba en el marcador por 0-2 en el primer tiempo con un doblete de Openda. Para el segundo tiempo llegó la reacción del equipo dirigido por Pep Guardiola. En el 54 Haaland anota el descuento mientras que Foden firma la igualdad en el minuto 70. En el minuto 87 cuando ya se pensaba en el empate Julián Álvarez se vistió de héroe marcando el gol de la victoria para el Manchester City. El delantero argentino inició en el banco de suplentes e ingresó a la cancha en el 54 y con el marcador 0-2. Julián fue determinante para mejorar el juego colectivo del City que los llevó a la remontada y marcador definitivo 3-2. Es el octavo gol de Julián Álvarez en la temporada, 4 en Premier y 4 en Champions. Con la victoria el Manchester City es líder del grupo G con 15 puntos. Pero ¿Cómo reaccionó la prensa europea al gol heroico de Julián Álvarez? El portal ESPN publica Julián Álvarez se dio la remontada del Manchester City con un golazo. Manchester City venció en una remontada por 3-2 al RB Leipzig en la quinta fecha del grupo G de la UEFA Champions League. Con Julián Álvarez como el gran protagonista, autor del tanto de la victoria en el final del partido. El diario Daily Mail de Inglaterra titula Champions League. Los de Guardiola se adelantan gracias a Álvarez que aprovechó los esfuerzos de Phil Foden y Erling Haaland. Fue Álvarez quien encontró el fondo de la red para asegurar los 3 puntos para el Manchester City. Asimismo, el diario L'Equipe de Francia comenta A dos goles de distancia, el Manchester City vence a Leipzig y asegura el primer puesto. El Manchester City empezó muy mal ante Leipzig, animado por el doblete de Openda. Pero el equipo de Josep Guardiola se impuso este martes por 3-2. Seguramente terminará primero en su grupo de Liga de Campeones. Las opciones de ataque de Josep Guardiola se vieron recompensadas cuando el técnico del City lanzó a Álvarez a expensas de Walker en el 54. Y el argentino selló la victoria 3 goles por 2. Desde España, el diario Marca publica Manchester City despierta y da vuelta en 45 minutos un 0 por 2 del Leipzig. Manchester City sufre pero logra mantener el primer puesto. De hecho, comenzaron perdiendo 0 por 2. Pero Haaland y Foden pusieron el empate y acabaron con las esperanzas de los alemanes. Ya en los últimos minutos finales, Julian Alvarez sellaba la remontada. Final 3 por 2 para los de Pep Guardiola. Por último, el portal DirecTV Sports titula Con un gol agónico de Julian Alvarez, el Manchester City concretó la remontada ante el Leipzig y aseguró el liderazgo de la zona. En el Etihad Stadium y por la quinta fecha del grupo G de la UEFA Champions League, el Manchester City con un gol agónico de Julian Alvarez venció 3 por 2 al Red Bull Deysin, que no pudo sostener una ventaja de dos goles. ¿Cómo calificas el gol de Julian Alvarez? Déjalo saber en los comentarios. Y bien amigos, eso es todo por este momento. Suscríbete y dale click a la campana para mantenerte informado. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta. Hasta pronto.